No tengo nada que ofrecerte, no tengo ni una explicación Quedarte así para salvarme, me pidieras la razón No tengo logros que entregarte, si lo que hizo tu perdón Le devolviste el aliento y latido a mi corazón Y lo que tú me das es más Y me pierdo, en ti me encuentro Lo que tú me das es más Y dependo de ti, dependo Tu palabra y la oración me dan la razón Sin ti no hay motivación, tu piel de sazón Ya me he acostumbrado al son de tu corazón Que si me confundo aclara mi visión Pues desde que estás en mi panorama Ya no lloro en mi cama, cero estrés, cero drama Siento que tú vas mi llama Solo delante de ti yo echaré mi corona Porque toda la gloria es pa' tu persona Fuera de ti no hay nada, nadita, mi alma te necesita No quiero volver a más, pero ni de visita Que todos lo sepan, que los sueños resucitan Que yo soy lo que soy, por ti fuerte mi alma lo grita Y lo que tú me das es más Y me pierdo, en ti me encuentro Lo que tú me das es más Y dependo de ti, dependo Lo que tú me das nadie me lo da y resulta estrambódico Pa' mucho pero tú ordenaste mi mundo caótico Hay dos o tres que dicen que yo soy medio psicótico Y que tú me tienes en un viaje sin tomar narcóticos Es más que obvio, es evidente Que nada me hace falta ahora que estás presente Jesús me ama y con eso es más que suficiente Es imposible callar y gritar pa' que sepa la gente Mi talento, mi habilidad y mi don Mis logros, mis sueños, tal vez esta canción Pero nada puedo darte que llame tu atención Y lo único valioso pa' ti que es mi corazón Manny Montes No tengo nada para darte No tengo ni una explicación Quédate si para salvarme me pidieras la razón No tengo logros que entregarte Si lo que hizo tu perdón Me devolviste el aliento y la pido a mi corazón Y lo que tú me das es más Y me pierdo, en ti me encuentro Lo que tú me das es más Y dependo de ti, dependo Lissi Parra Dímelo Lissi Manny Montes Díselo Lissi Parra Lissi Parra Lissi Parra Dímelo ya Porque dependo de ti como el aire que respeto ¿Cómo dice? L.S. Studios Todo depende de ti Todo depende de ti L.S. Entonces eso L.S. 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 Gracias.